Claro, es que a mí nadie me quiere, Félix. ¿Qué quieres? ¿Un abrazo? Sí. Dale un abrazo, mi hermano. Cuando Mario pensó que más bajo no podía caer. Yo estoy feliz con esto que nosotros tenemos porque yo estoy descubriendo formas diferentes de comunicación. Se le aparecerá la Virgen. Lucila Janet Castillo Osorna, acepta como esposo a Mario Segura. Se le hará el milagrito, el secretario. Esta noche después de Yo me llamo. Yo me llamo.